Te venotas de la historia Zacarías Taylor Fue un militar exitoso de los Estados Unidos Que tuvo la orden de invadir México por el año 1846 Enfrentó a las tropas mexicanas de Mariano Arista Y las derrotó en Corpus Christi También invadió Matamoros, Monterrey y Saltillo Este perrito que se ve aquí muy feliz disfrutando un jolgorio Le gustaban las apuestas de gallos Era muy vanidoso y egocéntrico No tenía muchas convicciones políticas Le gustaba ser protagonista porque buscaba un lugar en la historia Pero ya me confundí el perrito o Santana Da lo mismo porque la historia oficial ha visto a Santana como lo peor A alguien hay que echarle la culpa de la derrota de la guerra Michelle Viet, una actriz de telenovelas De padres estadounidenses Pudo muy bien regresarse a la tierra de sus papás Pero decidió quedarse en México Y es que la gente es de donde quiere ser Ella se siente más sabrosa que el jugo de tuna Benito Juárez con su esposa Margarita Massa La luna tiene un lado oscuro que los humanos normalmente no podemos ver Benito Juárez tiene un lado oscuro que muchos mexicanos tampoco quieren ver Maximiliano de Habsburgo Que antes de quedar como una coladera Gritó que se sentía más mexicano que un chile relleno La gente es de donde quiere ser El ojos de Batracio El sapo Con su novia Denoma los bigotes María Félix Más seductora y coqueta Que el cantante Juan Gabriel Carlos Salinas de Gortari Que en los últimos 25 años Ha vivido en Dublín Y Londres Actualmente está buscando La nacionalidad española La gente es De donde quiere ser Pero bueno Un momento Carlos Salinas de Gortari Fue presidente de México Y juró lealtad al país Entonces ¿Para quién gobernó este bastardo? Estas fueron Las TV Notas de la historia En la guerra México-Estados Unidos Se enfrentaron dos mundos El mundo moderno de Adam Smith Luterano y Calvinista Contra el mundo católico Y medieval De un país dividido Por guerras intestinas Y luchas por el poder El 19 de agosto de 1847 Aconteció la batalla de Padierna En este lugar Que ahora es una colonia Que se llama Héroes de Padierna En esa batalla Hubo Malentendidos Enojos Promesas de refuerzos Que nunca llegaron Actitudes de temeridad En vez de planeación Falta de liderazgo Pólvora inservible Producto de la negligencia Como consecuencia De la derrota De la batalla Hubo 700 soldados Mexicanos Muertos Y como consecuencia De perder la guerra Los Estados Unidos Hicieron Un jugoso negocio Con 2 millones 400 mil Kilómetros Cuadrados De territorio Obtenidos Como botín De guerra Esto significa Por robo Considero yo Que es importante Que los niños Adquieran Dinámicas De trabajo En equipo Y liderazgo En escuelas públicas Como esta Y también es importante Que les inculquen Los hábitos Y la mentalidad Empresarial Porque Esos hábitos Y esa actitud Y personalidad Fue lo que faltó En aquella época No había empresarios Ni proyecto país Que fuera a desarrollar Prosperidad En aquellos territorios Que se perdieron En la guerra Actualmente En el mundo Se están librando Muchas guerras Una de ellas Es la guerra Cultural El sector cultural Es un sector económico Muy importante Si no queremos Perderlo Es importante Desarrollarlo Y crear prosperidad Con ello Los gobiernos Mexicanos Desde hace 30 años No han sabido O no han querido Visualizar La importancia Trascendental Que tiene la cultura En el área Geopolítica Y económica Del mundo Toca A los particulares Poner el problema En la mesa En esta guerra México Versus Estados Unidos Aproximadamente 300 soldados Irlandeses Desertaron Del ejército De Estados Unidos Comandados Por Wilfield Scott Y se pasaron Y se pasaron Al bando mexicano Con Santa Ana En esta plaza En agosto De 1847 Fueron ahorcados En los árboles 16 soldados Irlandeses Católicos Del batallón De San Patricio Junto con soldados Mexicanos Después de darles Azotes Y marcarlos En la cara Cuatro irlandeses Más Fueron ahorcados En Miscuac Algunos Están enterrados En la parroquia De la purísima Concepción Del pueblo De Tlacopac Esa es la parroquia De la purísima Concepción Del pueblo De Tlacopac Aquí fueron Enterrados Los soldados Irlandeses Que fueron ahorcados Ese es el camino Que lleva A Molino de Rey Y Chapultepec En Chapultepec Murieron Aproximadamente 700 soldados Mexicanos Y esa batalla Sería determinante Para tomar La ciudad De México El 28 de febrero De 1848 Se firmó El tratado Guadalupe Hidalgo Donde México Pierde 2 millones 400 mil Kilómetros Cuadrados Bien Pues esta es Una gran lección Para reflexionar Y reinventarnos Un gran destino Lo más maravilloso De este país No son sus playas Ni sus culturas Ancestrales Ni sus maravillosos Parajes Lo más importante Es el desarrollo De la creatividad De sus habitantes Crear la solución A los problemas Es la aventura Más grandiosa Que puedes vivir En este país No importa Si los problemas Tardan decenas De años Para solucionarse Fecha el proceso Para solucionarse En este país E hasta No importa